Hablamos con Mariano Cabeza y es que nos ha llevado mucho la atención aquí ya con el primer día de feria, cine van y pica y pica. Es que es una cosa novedosa y es la primera vez que vemos un centro de lo que era antiguamente el videoclub que ahora pues ha transformado en un poco todo, ¿no? Y tenemos la comodidad de venir y adquirir una película y comer. Bueno, mejor que no nos lo explique porque es el que ha tenido esta magnífica idea y es que la feria, ¿no? Todo el mundo quiere estar de cacharritos sino que quiere también vivir la feria de día y de noche, ver una película y disfrutar de tranquilidad. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Una idea más novedosa, ¿no? Pues sí, la verdad que la idea era que la gente por la noche cuando sale de fiesta y está todo cerrado pues tengan algo donde comer, picar y por eso el nombre de pica pica, 24 horas. ¿Tú llevas en videoclub trabajando cuántos años con este negocio? En el de Marbella llevamos 16 años y aquí llevamos 14 y ahora lo que hemos hecho ha sido complementar las dos cosas que son perfectas. ¿Cómo era hace 16 años un videoclub? Bueno, el videoclub de hace 16 años es muy diferente al de ahora. Antes era el VHS era mucho más trabajoso también y también había muchísima gente alquilando. Yo recuerdo, yo recuerdo, recordando tiempo, porque hay que recordar esos tiempos, ¿no? Cuando íbamos al videoclub que tenías que estar mirando la película, que venías a buscarla con el propietario, bueno, era complicado. Luego no sé si los días de la película son los mismos que de ahora, el precio se ha cambiado también. ¿Cómo es ahora? Ahora ya después de 16 años, ¿cómo se ha transformado? Toda esa época de videoclub que, bueno, en esos vídeos grandotes que ocupaban tantos sitios. Bueno, pues exactamente lo mismo, más profesionalizados, estamos más profesionalizados. Y las últimas novedades también. Trabajamos las últimas novedades, los DVD, los Blu-ray, los Blu-ray 3D, que es la nueva tecnología que todo el mundo quiere ver. Y lo tenemos todos los estrenos, también tenemos juegos de todas las consolas y damos todos los servicios al cliente. Aconsejamos, asesoramos, escuchamos todo lo que tenemos que escuchar. ¿Y cómo es el trato con la máquina? Porque, claro, sabemos lo que es tratar contigo directamente. Pero tratar con la máquina, ¿cómo se trata con la máquina? Me imagino que de día vendrán a informarse o no. Es fácil, es fácil acceder a ella con la película, el precio, el dinero, devolverla, sin tener que ver al propietario o al empleado. Sí, yo soy muy feo y no quieren verme, no hace falta que me vean. Es muy fácil, el sistema de la máquina es simplemente meter la tarjeta, poner su pin y ahí te salen de todo tipo. Te salen últimas novedades, aconsejadas, las más vistas del mes y simplemente echar un vistazo. Es muy fácil, hay más de 1.500 películas, con lo cual hay muchísima variedad. No tiene que molestarse, o sea, alquila lo que quiera, no hace falta que uno esté encima para que alquile lo que sea. Y es muy fácil de utilizar, es alquilar y devolver. Hay ventajas, pero ¿hay también dentro de la ventaja alguna cosa que le favorezca o no? Sí, bueno, si la devuelve antes le sale mucho más barata. El alquiler de 3 horas son 1.50 y el día completo son 2.75, pero tenemos promociones que si alquilas 2 películas, da igual que sea DVD, Blu-ray o Blu-ray 3D, son 5 euros, 2 películas, 2 días. O sea, muy barato. Sí, es que es una cosa que se llama, además hemos pensado que cuando terminas, a lo mejor vas de marcha, la juventud sobre todo, ¿no? Y que ya no vamos teniendo da para todas estas cosas, Pepe. Pero muchas veces que terminamos una fiesta y tal y tenemos hambre, porque es lo que pasa, que luego a las 3 de la mañana, a las 2, a la hora que sea, tenemos hambre. ¿Qué hacemos? Venimos aquí a San Pedro Alcántara, a esta avenida principal, que es la avenida de Correo, la iglesia, la primera, hacía Correo. ¿Venimos a Citeban o a Pica Pica y qué hacemos? Pues nada, si venimos a Pica Pica, tenemos aquí las hamburguesas, los perritos y tenemos las hamburguesas, los perritos, los que van... Y tiene muy buena pinta, es así como sale de aquí esto. Y sale caliente, o sea que una vez que el producto que cojamos, da igual que si cogemos la mini pizza, como si queremos coger la hamburguesa de pollo, que son hamburguesas bastante grandes. Además, lo bueno es que hemos puesto precios muy baratos. El producto está muy bueno, además tenemos muchísimo éxito por eso, porque el producto es muy bueno. Y el producto sale recién hecho. ¿24 horas al día? 24 horas, al día, a la noche, sin ningún problema. La cocina la tienes aquí con toda tarea, ¿no? Sin ningún problema. Y lo que me dice, esto que dice, en la máquina de al lado, espérate que no hay que ir al local de al lado, porque está aquí al lado el que he hecho y la mostaza, ¿no? Sí, o si quieres que he hecho, mostaza, mayonesa está aparte, con la máquina de los NAC y refrescos. Aquí tenemos las patatitas, los refresquitos, los zumitos, batidos, para todo, ¿no? Sí. Pero lo que no hay aquí es alcohol, ¿no? No, alcohol no hay alcohol. Eso no tenemos que dejarlo muy claro que alcohol no se permite, porque hay que mirar aquí la edad de la gente, y aquí no se puede controlar esto de noche. Pero bueno, el establecimiento es una monería, ya la estáis viendo, que esto nos hace recordar grandes ciudades, y es que San Pedro de Alcántara no tiene menos, es una gran ciudad, una ciudad que nos encanta. San Pedro de Alcántara tiene que tener todas estas novedades y toda la tecnología. Pero que estáis en Marbella, ¿no estáis viendo? Que también lo tenéis en Marbella. Bueno, en Cinebande de Marbella, en la calle Rodrigo de Triana, número 16, llevamos ahí 16 años, casi todo el mundo nos conoce ya, y nada, y pasaros por ahí, lo mismo que aquí, alquiladas películas, lo pasa que allí no hay comida. Claro, de nombre Cinebande, me imagino que como vas al banco, a cualquier hora del día, al cajero, metes tu tarjetita, tu dinerito, y ya está, y ya lo tienes, ¿no? Me imagino que el nombre de Cinebande y Pica y Pica funciona así, en el banco, ¿no? Sí, bueno, Cinebande funciona como una tarjeta, esa tarjeta la va recargando y va consumiendo de ahí. Además de eso, tenemos nuestra página web, que es cadenaidolos.es, que ahí desde ahí también se puede alquilar a través de la tarjeta, alquiladas películas desde su casa. Que eso solamente lo tenemos aquí nosotros en Marbella, en Marbella y San Pedro, y una novedad que tenemos desde hace 14 años. O sea que una persona... ¿Eso me imagino el funcionamiento de esto? ¿Lo vais renovando diariamente? Lo que son las películas, los estrenos... No, el Pica Pica, o sea, bueno, eso claro, ¿no? Se va renovando las películas, pero lo que es esto, pues día a día, ¿no? Está en perfecto condición... El periodo este, esto está súper controlado por sanidad, o sea, que tenemos todos los controles muy sacos, vamos, demasiado. Y el producto está ultra congelado, una vez que se vete aquí ya está refrigerado y tiene una semana. A la semana, la verdad es que no da tiempo, que se... No da tiempo. Dos días se está reponiendo, entonces no da tiempo. A los dos días se repone y se van poniendo productos nuevos, o sea, que no hay ningún fallo de alimentación, ni que venga deteriorado, ni nada. Está perfecto. Es una idea fantástica. De verdad, te deseamos lo mejor, enhorabuena, si vamos a recordar la calle, la dirección y un teléfono. ¿Tenéis un teléfono de emergencia? Tenemos teléfono 952-77-4640 y desde ahí le informamos todos. ¿La dirección? En calle Rodrigo de Triana o aquí en calle Pizarro, número uno. Pues que tengas una feliz feria y que nadie pase hambre aquí, que tenemos aquí, bueno, lo mejor de lo mejor. Así que yo creo que ya me voy ahí con una hamburguesita o algo de lo que veo aquí ya puesto. ¿Qué te vale ese bebé? Una novedad, pero bueno, increíble. De verdad, fantástico. Enhorabuena. Pues muchas gracias y nada, ya disfrutadlo. Y feliz feria de San Pedro.